Casi a todos nos gusta la música. Dios creó la música definitivamente para el placer de aquel que lo disfruta, pero también para su placer personal. En este curso vamos a ver algunas de las cosas que la Biblia habla acerca del ministerio de la música y cómo nosotros como músicos podemos ser mejores en lo que hacemos, tanto para el deleite personal como también del deleite de nuestro Señor. ¿Quién se puede olvidar del Salmo 150 que habla de alabarle con bocinas, con salterio, con arpas, con cuerdas, con flautas? Es el gran Salmo que sostiene que la música fue una gran idea de Dios.